Yo no sé qué tiene mi negra No, 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 que no, que no, que no, que no Que mi mujer no me puede dominar Que va, que va No me puede dominar Que no, señor No me puede dominar Ay, que va, que va No me puede dominar Ay, que no, señor No me puede dominar Yo no sé qué tiene mi negra Que no me quiere dominar De noche cuando yo sal Me dice dominador Ven temprano si no quiere Que te arruñe una leona Yo no sé qué tiene mi negra Que ella me quiere dominar No, 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 que no, que no, que no, que no Que mi mujer no me pueda dominar Que va, que va No me puede dominar Ay, no, no, no No me puede dominar Que no, señor No me puede dominar Ay, que va, que va No me puede dominar Yo no sé qué tiene mi negra Que ella me quiere dominar Las otras noches Las otras noches llegué Con cintas, con cuatro gramos Saben dónde me acostó Bajo en la cama pelado Yo no sé qué tiene mi negra Que ella me quiere dominar No, 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 que no, que no, que no, que no, que no Que mi mujer no me puede dominar Que va, que va No me puede dominar Ay, que no, señor No me puede dominar Ay, que no, que no No me puede dominar Ay, que va, que va No me puede dominar Yo no sé qué tiene mi negra Que ella me quiere dominar Yo en mi casa soy el hombre No me domina mujer Si la dejo que me aruñe Es porque me cura bien Yo no sé qué tiene mi negra Que ella me quiere dominar No, 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 que no, que no, que no, que no Que mi mujer no me puede dominar Que va, que va No me puede dominar Que no, señor No me puede dominar Que va, que va No me puede dominar Que no, señor No me puede dominar